¡Netanyahu, asesino de niños palestinos! Hoy estamos aquí sumándonos una vez más a las convocatorias de miles y en conjunto millones de personas, de ciudadanos, que queremos solidarizarnos y exigir el alto al fuego. Hoy estamos sumándonos a los millones de voces en todo el mundo que estamos exigiendo el alto al fuego en Palestina, en Gaza y en Cisjordania, el alto a la ofensiva genocida y de expulsión forzada de millones de seres humanos que son los palestinos, en el afán de apropiarse de su territorio por parte de un estado genocida y criminal que es el de Israel. Nos parece que hay una sordera y ceguera del gobierno israelí, de su principal socio y por ende, dado su poder, el responsable principal del genocidio del pueblo palestino que son los Estados Unidos de Norteamérica y en particular Joe Biden, y los países europeos que están solapando prácticamente un genocidio como la Segunda Guerra Mundial, no atendiendo la demanda de sus propios ciudadanos. Y en el caso de México, queremos que nuestro gobierno se distancie claramente de Israel, porque no podemos tener relación con un estado que está cometiendo delitos de derechos humanos, del derecho internacional, crímenes de la extrahumanidad, crímenes de guerra, que son realmente inaceptables para la sociedad mexicana. Y las voces de todos esos palestinos por los niños de Gaza. Tenemos la decisión de manifestarnos cada domingo a las 2 de la tarde, en las citas en el Ángel de Independencia de la Ciudad de México, para expresar nuestra solidaridad, nuestro apoyo con el digno pueblo palestino que está resistiendo de todas las maneras posibles. Y mientras esta ofensiva de Israel siga, nosotros vamos a seguir marchando cada domingo. ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva!